La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha dado un paso más en temas de igualdad, inclusión y diversidad, pues creó una agencia del Ministerio Público especializada en brindar atención a personas de la comunidad LGBT. Dicha agencia especializada se localizará en la esquina de Zarco y Violeta, en la colonia Guerrero, de la delegación Cuauhtémoc, brindando atención todos los días del año. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Este nuevo Ministerio Público diseñado específicamente para personas de la comunidad LGBT atenderá, principalmente, casos de discriminación cometida debido a orientación sexual, delitos generados por homofobia o por expresión de género, y todos aquellos en los que las víctimas o imputados sean personas de la comunidad LGBT. Con este acuerdo se abroga la creación de la Unidad Especializada para la Atención a Usuarios de la Comunidad LGBT, que funciona desde 2010. Finalmente, Edmundo Garrido puntualizó que este Ministerio Público dependerá de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Agencias de Atención Especializada. Con información de Milenio y Animal Político Foto, Adolfo Vladimir barra Cuartoscuro foto, galocañas barra cuartoscuro punto como anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.